Una camioneta perdió el control en esta autopista 262 y nadie sobrevivió. Un noticiero local llegó a la escena para grabar el incidente, pero cuando mostraron el video, los televidentes rápidamente notaron que algo no cuadraba. ¿Lo viste? La cara pálida de un niño aparece de la nada detrás de la camioneta destruida. Hay que tomar en cuenta que este video fue grabado a las 3 am, por lo que parece inusual que un niño esté en esa carretera aisladas ahora. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen más extrañas. Dos años antes de este accidente, otro noticiero local reportó un choque muy similar a este, en esta misma carretera, en una camioneta que se veía igual a esta, y chocada de la misma manera. En ese accidente, un niño de 8 años trágicamente perdió la vida. Gracias. 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 Gracias.